Salmo sesenta y seis Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán terribles tus obras, por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió la mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre, sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a Artura. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebados te ofreceré, con perfume de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y ensalzado fui con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gracias por ver el video.